¡Qué olas! Mi gente, bienvenidos a un videazo más del Profeco para la gente color Nutella. Bienvenidos a este video para ver cuál es el mejor pancito de muerto del mercado, mi gente. Uy, ya se vienen esas fechas donde tenemos que dejar la ofrendita, probar nuestro pancito de muerto. Y para eso es este videazo, bandita, para que vean cuál es el más perrón de todos los que venden en el mercado, en las panaderías de todos los niveles. Así que, bandita, acompáñenme a comprar estos pancitos de muerto y descubramos juntos cuál es el mejor del mercado, mi gente. ¡Vámonos! ¡Mira nada más, patrón! Hemos llegado con harto panito, ¿eh? Harto panito de difunto. ¡Vámonos! Miren nada más, bandita. Tenemos seis distintos panes de muerto, que ahorita los vamos a sacar y se los vamos a mostrar, bandita. Pero antes de empezar esta comparación, los quiero invitar a los próximos eventos que vamos a tener, mi gente. Guadalajara, Jalisco. Ahí nos vamos a topar el 28 de octubre, Guadalajara. Quedan poquitos boletos para que se vayan poniendo las pilas, mi gente. Y la gira que está por venir. Ya la tenemos encima. Gira por todo el Estado de México. Ya salieron a la venta las tres primeras funciones. Es Ixtapaluca, Coacalco y La Paz Estado de México. Ya están ahí. De las dos primeras ya no hay boletos VIP para que ya ni le busquen, bander. Queda puro general. Y de La Paz todavía quedan algunos para que se apliquen, mi gente. Ahí nos vamos a ver en La Paz, en Coacalco y en Ixtapaluca. Igual los boletos están ahí en la descripción. En Ixtapaluca es el 5 de noviembre. En Coacalco el 6 de noviembre. Y en La Paz Estado de México el 12 de noviembre, bandita. Para que me vayan apartando esas fechas. Para ir a cotorrear, echar la risa y podernos hasta el Cutis. Allá en esas tierras tan bellas del Estado de México. Y todavía quedan cuatro fechas más que aquí les están apareciendo, bandita. Ecatepec, Neza, Cotitlán y San Vicente Chicolvapan. También nos vamos a ver por allá. Estén pendientes en las redes sociales. Y ahora sí ya, bandita. Vamos a darle porque huele bien rico este panito de muerto, mi gente. Ah, ahora sí. Pues lo sacamos de su empaque para que vean cómo es cada uno. Y después ya entramos con la comparación y todo ese cotorreo, bandita. Acompáñanme a descubrir cuál es el pan de difunto más sabroso del mercado. Iniciamos con este que compramos en Walmart, bandita. Aquí está nuestro pancito de muerto, miren. Ájale. Después tenemos este otro que lo compramos en Starbucks. Este es el más fresón de todos, eh. Que viene más frío, man, ¿no? Parece que venía congelado este, man. Ah, aquí está. También en esta panadería clásica del barrio, la Lecaros. Viene con su protección y toda la cosa, eh. Ájale. Después pasamos a este que es el del estuche más fresón. El globo. Ah, perro. Aquí tenemos el de la pastelería Esperanza. Que viene con todo el diseñido, su bolsa, eh. Del día de muertos. Buen detalle. Y aquí también viene con su envoltorio. Y por último, bandita, el de la panadería de barrio. El comercio local, ¿no? Miren, también se ve fino, eh, bebé. Ahí está nuestra charlorona bien lista. No manches. Harto pancito. Le echamos un repaso para que vean cuáles son los que compramos. Aquí está el de la panadería de barrio. Aquí tenemos el del globo. El de la Esperanza. Panadería Lecaros. Starbucks. Y el de Aurrera, bandita. Walmart. Cualquiera de los dos es lo mismo. Pues ya está todo listo para probar estos deliciosos pancitos de muertos. Como pueden ver, está ahí harta variedad de azúcares, de colores. Todos se ven muy distintos. Pues ya vamos a empezar la comparación. Les diré los precios de ese cotorreo. Y a probarlos. ¿Qué es lo que importa, no, bandita? Para ver cuál es el más chévere. Pero yo creo que antes le vamos a tener que hablar a un experto, ¿no, mis santos? Sí, güey. ¿Cómo dicen que hablar a un experto en panes? A ver, déjale, Marco, güey. ¿Qué pasión, mi profe Hulk? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Necesitamos de tu ayuda, papi. ¿Qué andas haciendo? No, nunca andas haciendo nada. ¿Para qué pregunto, va? Cállate para acá, güey. Para que pruebes unos pancitos de muertos junto conmigo, güey. Y vamos, ¿cuál es el más chingón del mercado? ¿Cómo ves? Cámara, mi profa, aquí te aguanto. Ya estás, güey. Tenemos que llamarle a un experto, ¿no, mis santos? Ya viene el camino ese güey. No, no, le dijimos pan gratis y ese güey está en la combia ahorita, güey. Ya está tomando el transporte público, Mike. Vamos a esperarlo. Tengo el chamfle con el gol. Ya se se va. Ah, güey, ya te dije que no iba a tardar este güey. ¿Qué pasó, mi profe? Sí, güey. ¿Ya estás listo o qué? Ya. Ah, güey, estoy con su vasito de mil, güey. Eso es todo, güey. Sí, mire, profe Ya veo ¿En dónde la atienden? Mejor que aquí, papi Déjate, te explico mi full cuáles son los pancitos Antes que nada, pues saluda a la bandita que nos está viendo aquí Hola Este, aquí tenemos el pancito de Walmart ¿Ya has probado este? Sí, ya Walmart, sí ¿El de Starbucks? No ¿No has probado este? ¿El de, este, cuál es este, Santos? Lecaros, ¿no? Panadería es de carros Sí ¿El de La Esperanza? No ¿No? ¿El de Globo? Sí ¿Sí? A huevo ¿Y el de, el de Barrios? Sí Sí, ese es siempre, ¿no? En cualquier panadería Este es de puestecito, pero se veía bueno, ¿eh? Pues ya vamos a empezarle ¿Cuál será con el del Walmart, no? ¿Qué es el que ya más conocemos? A ver, mi profe Jul, vamos a entrarle aquí Agarra tu pedacito, mi profe A ver Te saco un pedazo más grande para que... ¿Era así, profe? Saludcita Con nuestro primer pancito de muerto El de Walmart Bueno, ¿no? No te confío, te lo he hecho ¿Tú me invitó, eh? Sócalo Un cafecito, te lo invito ¿Cómo ves? Déjame ponerse, porque este güey no me trajo nada más para él solo, güey Mientras te saborealo, papi Disfruta ese pan Ya saqué mi vasito a cubero y ya fui por un poco de milk Ahora sí, profe Hulk ¿Qué tal te pareció este pancito de Walmart? Bueno, fresco, ¿no? Está fresquito, ¿no? Fresco, sí El azúcar, ¿qué tal te pareció? Rica El coque tiene un sabor muy clásico a todos los pancitos de muerto, ¿no? Este de Walmart Déjame te digo cuánto nos costó a profe Hulk Y a toda la bandita 13 pesos con 90 centavos Buen precio Buen precio, güey 13.90, ahora sí ya que te dije el precio, papi ¿Cuántos Hulk le das? Pues nueve ¿Nueve? ¿Le das un nueve? Luego empezó generoso el profe Sí, nueve ¿Nueve Hulk? Sí, pues sí me gustó todo A huevo Y fresco Sí, sí estaba fresquecito, sí, como bien lo dice aquí el hombre verde Así es, bandita Este le da nueve Hulk Aquí el profe de Jorginho Y yo le voy a dar sus siete Hulk Yo voy a empezar riguroso, güey Tiene que haber un villano en este tipo de pruebas, ¿no? Le voy a dar siete Hulk Pero aún así me supo bueno Me supo chingón Pero siento que hay más margen acá de ir calificando a los demás, ¿no? Entonces, siete Hulk y nueve Y este fue el pancito de Walmart Recomendable, la verdad Y ahora nos vamos con el siguiente Que es el de aquí al lado, el de Starbucks, papi Se nos va a quitar el pie de atleta con esto tan fino, mi profe Vamos a darle ¿Esta es su cuchillita, profe Hulk? Ahí está, es el tuyo Aquí tenemos nuestro pedacito de pan de muerto de Starbucks Este, déjame decirte, mi profe, que es el más caro del mercado, ¿eh? Este nos costó a 39 pechereques, güey 39 baros, está caro He visto tortas cubanas más baratas que este pan de muerto, güey ¿De qué tú que has comido más barato que este pan? ¿Cómo se llama? Cuando vas a la funda, comida corrida Una comida corrida, ¿verdad? De 39 baros y a huevo, güey Te vas bien comido con 39 y aquí en Starbucks nada más te alcanza por un pancito Este, ¿qué nos podrías decir de este? Tú que eres catador de panes, mi profe Pues lo veo más raro, güey Está más blanco aquí y tiene azúcar más blanca Si tiene una azúcar distinta, ¿eh? Como lo pueden ver aquí A comparación de los demás, tiene un azúcar de color blanco Te voy a echar una apuesta, güey Si sabe más rico que... Ay, yo profe Si sea más rico que los otros, te invito uno ¿Cómo ves? Vamos a probarle aquí al de Starbucks Saludcita, profe Lo siento, como muy caneloso Me deja mucho sabor a canela A pesar de que se ve mucho azúcar, no te sabe tanto a azúcar Sí, no ¿Tú qué opinas, profe, Jul? Pues para 39 baros, meh No, güey, a mí me supe igual que el de Walmart, güey Sí, supe, está mejor el de Walmart Si, va un poquito más Te compras tres con lo que vale uno Ah, mira, salió bueno para la matemática, ¿eh, Jul, güey? A ver, 8 por 5 Eh, 40 Ah, eso, 5 por 8 Igual Ah, eso cuando te lo duermen, güey No, te lo duermen, güey Sí, es cierto, güey Tres peces más caros, güey Y la neta, el sabor no aporta mucho, güey Es un pan de muerto ordinario Si pueden, no ir a Starbucks por un pan de muerto Mejor, bandita, aprovechenlo del otro lado, ¿no? Yo creo que en la panadería de barrio O en la Lecaro 2, en Walmart Te compras mucho más Que ahí en Starbucks solo un mísero pan 39 pechoreques y no sabe tan chido Sí, no ¿Cuántos huls le vas a dar a ese, papi? 6 ¿6 Hulk? Sí Nada más que si le di 7 a este, yo creo sus 4, güey Porque sí está muy abajo que el de Walmart, ¿no? Le vamos a dar sus 4 hombres verdes 4 y 6 el Profe Hulk Así que el de Starbucks, queda de ver Si pueden, no lo compren, bandita Nada contra Starbucks, pero no sabe tan chido Y supiera chido, aquí lo dijéramos, ¿eh? Ya saben Pero ahora vámonos con el siguiente, papi Es el de la Lecaro Panadería Lecaro Aquí lo tenemos Vamos a entrarle una vez, papi La tercera comparación, mi querido Profe Hulk Tenemos frente a nosotros el pan de la panadería Lecaros ¿Qué tal lo ves así? A puro ojo A puro ojito ¿Cuánto le das? ¿Lo ves chido? ¿Lo ves erizo? Rico, güey Fresco igual porque este está más durito Ah, sí, güey Déjate de digo algo, güey Este de Starbucks cuando te lo ponen ahí en el exhibidor, güey Se ve bien bonito, güey Hasta calientito, pachoncito acá Una chulada, güey Y ya lo pides, güey Y te traen una pinche bolsa así Ustedes lo vieron cuando empezó el video, bandita Te lo dan desde una pinche bolsa que está bien difícil de abrir, güey Y todo congelado, todo frío, güey O sea, sí, está, es puntos menos Le voy a dar su 3, güey Debajo la calificación 3 a Starbucks, güey Ya, Starbucks quedó en el pasado Este se ve muy fresquito Este, ahorita te dejo comer, mi profe Venga, te digo el precio, venga, te digo el precio, profe, también Este de la panadería Lecaros Como dices, se ve fresco Se ve con mucho menos azúcar que los demás Pero ahorita ya lo probaremos, ¿no? El sabor es lo que importa Y este costó a 17 pechoreques, May 17 pesitos Buen precio Como en el rango medio, ¿no? De los pancitos Pues vamos a probarle, May Panadería Lecaros Azulita es mi favorito, May Igual Está mejor este, pero por el precio empatan Tú, para ti empatan Le vas a dar sus 9 Hulks Al de Lecaros Yo sí le voy a dar Si le di 7 a este Le voy a dar sus 7.5 a este Sí sube de precio Como bien dice aquí el profe Pero no mucho, ¿no? Son cosas de 3 pesitos nada más Y el sabor A mí, en lo personal Sí me gustó Este, mucho más Que el de El de Walmart Está muy rico, güey Como dices Así como se veía Este güey tiene, bueno Este güey le está Está fresco y así sabía Bien fresco, güey También lo chido de estas Es que en el barrio Siempre hay cerca Una Lecaros, ¿no, güey? Sí La tienes ahí a la mano Y puedes ir por un pancito Como estos, güey Le voy a dar yo sus 7 Hulks y medio Tú le vas a dar sus 9 Sus 9 Y este pancito Muy recomendable, bandita Lecaros Muy recomendable 17 pechoreques Y pues vámonos Con el siguiente, ¿no? Que está Oh, este se ve bien brillosito, papi Harta azúcar El de Pastelería de la Esperanza, May Ah, pues debe estar bueno Debe estar bien, ¿no? Vamos a probarle también, papi Estamos aquí con nuestro Pancito de la Esperanza Saludcita, profe Vamos a darle Está bien duro, ¿verdad? Está bien duro No mames Me quedó bien mala Esperanza, güey No, me está bien culero ¿Quieres probar los santos? Me vamos a probar el culero No mames, güey Qué feo está el de la Esperanza, güey Sí Sí, está peor que el de Starbucks Sí Mucho peor, güey, la neta Generalmente en esa panadería El pan está chido O sea, como una conchita Una rebanada Un bolillo, güey El pan de ahí está chido Pero no mames, güey ¿Qué pedo, güey? Debe un sabor feo, güey Como alguna vez ustedes cuando No, su sabor es delicioso Es un manjar Donde si alguna vez Ustedes en la ofrenda Que les dejaron a sus familiares De morritos al otro día Agarraron el pancito de muerto Que estaba ahí Pues eso sabe, güey Como un pancito de ofrenda Pero ya como de tres días ahí, güey Duro, güey Sabe a viejo, güey Sabe a pan viejo, güey No sabemos si En esta sucursal que compramos Nos hayan dado un pan culero O en todo ese pan así Ahí déjanos en los comentarios, banditas Ustedes han probado uno De la Esperanza Y le sabe culero, güey Pero la neta Este sí Yo no lo recomendaría para nada Menos que el de Starbucks, güey Sí, está Sí Culero, ¿no? Culero Este, déjate digo cuánto cuesta Y ya sobre eso lo calificas, ¿no, profe? Sí Este nos costó a 20 pechereques 20 No está tampoco tan barato, eh Como para que sepa así de ojete, güey 20 pechereques Es como de los intermedios Entre los que compramos Entre todos los del mercado, güey ¿Cuántos sobres verdes le das, mi Hulk? Cuatro No mames Si yo le di cuatro al de Starbucks Es decir, le tengo que dar uno, güey Esta es la calificación más baja que he dado, güey Pero la neta es un pan muy culero Esperanza, póngase al tiro O pónganos pancito nuevo, güey O cambie la receta, güey Porque está de la chingada, ¿ve? Sí, la neta no, no rifó Este, ¿le das sus cuatro? Sus cuatro Sus cuatro, yo su uno No, güey, una mamá de este pan, güey La neta está bien erizo Hasta está como chicloso aquí, güey No rifa la esperanza, eh Pancito de muerto de ahí No lo elijan 20 varos y sabe bien ojete Vámonos con el siguiente, ¿no? Para pasarnos este mal sabor de boca Así como un buen cortecito de carne Ahora estamos con uno de las pastelerías Más fresonas, ¿no? De las más fresonas que podemos encontrar Es pastelería El Globo Esta tiene su pancito Que es muy distinto a todos los demás Tiene un color como más amarillento Su azúcar se ve como más finita Pero también como más, no sé Como más pegada al pan, güey No sé, como más brillosa Eh, mi profe, Jul, así a simple Ojito, güey, ¿qué tal lo ves? Un pan X, güey Pero vamos a probarlo, ¿no, güey, profe? Este es el de pastelerías El Globo Buen pan, güey Está bueno Sí, sí, sí Con mantequilla Ajá, güey Está muy mantequilloso, güey Creo que a este güey le sabe un chingón Muy rico, güey, como bien dice el profe Hulk Harto sabor a mantequilla Tiene la cantidad exacta de azúcar A mi gusto, güey, no empalaga tanto, güey Fresquito, güey Yo me sé, yo estoy desconfiado Porque esa se ve como ya azúcar No sé si vieja o así, güey Pero no, está muy muy fresco el pan, güey Déjame ti, güey, el precio, profe Ese nos costó a 30 pechoreques Ese es el defectito que tiene, ¿no? Está caro Está caro, güey 30 barros ¿Qué te compras con 30 barros? Uno de estos y mi leche de chocolate ¿Otra vez cómodo? Y tu cigarro suelta todavía, güey Acabándote echas tu camello, papi Sí, güey, sí La verdad sí está un poco manchadón Si no es que el mejor de los mejores Empatando con el de Lecaro, güey Nada más que sí, el precio está muy manchado, güey Luego, ¿qué es de Slim, no? ¿Es de Carlos Slim? ¿Qué pedo, güey? Ya tienes barro, güey Dan más precio, vanda, güey Pinche Slim, güey Está embriado Este, ¿cuántos hombres verdes le das, mi Hulk? Pues sí, es el más rico, pero está muy caro, güey Un 8.5 ¿8.5? Sí, porque sí me... Sí está bueno, ¿verdad? Está bueno, pero el precio sí está elevado Sí, 8.5 Yo le voy a dar el empate con el de Walmart Porque ahí sabe mucho mejor Pero pues sí, el precio está muy cabrón 7 puntos le voy a dar Un pan muy rico que sí Nos lo vamos a chingar ahorita acabando, güey Sí Pero pues ya no vamos a volver a comprar otro Porque sí está manchadón a nuestro parecer Pero si ustedes pueden ahí Si pueden y les queda cerca Véjense ese gusto Porque está muy rico ese pan Y ahora sí, mi Hulk ¿Ya andas llenando? ¿No te acabes? No sé Ah, hasta ahorita sí se me voy a pedir Estos para llevar, dice el profe Ya falta el último Nos vamos a echar el pancito De la panadería de Barrio, papi Una charolita que vimos por ahí ¿Qué íbamos pasando? Pues vamos a compararla, papi Hemos llegado a el último pancito De los que vamos a comparar esta noche De los que encontramos De las panaderías más famosas, ¿no, profe? Sí De los lugares más comunes Donde puedes comprar tu pancito de muerto Y una de ellos es el que todos tenemos a la mano El puestito de pan que hay en tu esquina La panadería independiente, güey Por todas esas No fuimos a todas esas Pero encontramos una en especial Que tenía pancito Que era el último de muerto Que alcanzamos, ¿no, mis santos? El último pancito de muerto Vamos a disfrutarlo Este nos costó a... No, ya te digo Prima cómete Luego ya te digo Y tú me dices cuánto cuesta, ¿eh? Cuando lo pruebes Saludita, profe No me voy, no me voy A ver si me sale al pan de muerto clásico Pero bien hecho, güey ¿Cuánto pagarías por uno de esos pancitos? Ya tomando en cuenta los precios que te dije Pues si de Barrio, güey Es unos 7 Ah, ese güey recodo, güey No, pero por sabor Por sabor Así por tu paladar, digas ¿Te acuerdas los que probamos? ¿A cuánto crees que costó ese por el sabor? 150 No, pues 15 Más caro que el de Walmart Te costó más que el de Walmart, ¿no? El sabor sí está más chido ¿Qué crees, profe? Ese nos costó nada más y nada menos Bandita que está viéndonos allá en casa 12 pechereques Es oficialmente El que se lleva el certificado de humildad Es el más barato del mercado Y pues lo vamos a decir aquí Como se debe El pan está chido, güey ¿Tú qué opinas de ese, profe? Sí, más que todo menos que el de Globo Pero por el precio ¿Te gustó más el de Globo? Pero por el precio del chile ese está Sí, güey, te compras casi 3 del Globo con ese, papi Con esos que nos vendieron Así es mi profe Hulk 12 pechereques Que nos costó ese pancito La neta a mí se me hizo muy rico, güey También en forma, ¿no, profe? Sí, la forma real Ándale, como debe ir un pancito de muerto Acá con el molde bien hechecito, güey Es lo que caracteriza al pan de muerto, güey Se veía chido Sabe chido El precio está chido ¿Cuál es tu calificación, mi hombre verde? Por el precio del chile, sí El ganador ¿Sí? ¿El 10? ¿Tú le das un 10? No, 9 Ah, 9-5 Ah, no llega al 10 9-5, güey, sí La neta está muy chido Yo sí le voy a dar su... No sé si a uno le había dado 9 En él, ¿verdad? Sus 9, güey Sus 9, la calificación más alta Este pancito de muerto de barrio Le vamos a dar sus 9 de calificación Y pues ahora sí Llegamos a las conclusiones Rápido, ¿no? Para que ustedes sepan Cuál comprar Cuál no Cuál está chido Cuál está barato Todo ese cotorreo, bandita Y ayúdenos aquí A descubrir cuál es El mejor pancito de muerto Del mercado, ¿verdad? Profe Hulk Ya después de tanto degustar Pancito Este, ¿nos podrías ayudar Con cuál es el peor del mercado Que no lo recomiendas a nadie Ni se paren ahí Porque el pan de muerto Va a saber bien erizo ¿Cuál es, profe? El de la esperanza, güey Nos quedó mal, güey Duro, güey Duro, güey Feo Este, sin sabor, güey Ya se veía pan viejo, güey La esperanza Nos quedó bien mal Lo vamos a mandar Hasta la sexta posición No supo nada chido La neta yo sí Este, he probado Otros pancitos en la esperanza Y están chidos, ¿eh? Que tú rebanadas El bolillo de la esperanza Uff El día que hagamos de bolillos Ahí sí va a competir, ¿eh? Pero Mientras, ¿eh? Después nos vamos a la quinta posición, bandita Con el pancito de Starbucks Este que se ve aquí Muy blanquito La neta No estuvo No estuvo mal, güey Sabía bien Pero el precio No mames, es el más caro De todos los que compramos, güey Igual durito, güey Sí, igual medio durito Nos lo dieron congelado, güey Así que el más caro, güey Era el que sabía Este, no, más cojete Bueno, gracias al de la esperanza No era el que más culero Pero nos lo dieron congelado Frío, güey No sabía nada, perrón, güey Como que esos ya Los tienen y refrigerados Desde hace un chingo de tiempo Los de Starbucks Ahí sobre su responsabilidad, bandita, ¿eh? Aquí ya se les dijo Starbucks se va a la quinta posición, mi gente Mi bro de Hulk La cuarta posición ¿Cuál tenemos? La lecaro, güey Sabor, sabor bueno, regular Ajá, pero pues sí Le faltó un poquillo Es el más básico de todos, ¿no? Se podría decir Sí Y es el más fácil que encuentran Sí, eso sí, güey Fácil de encontrar El más básico 17 pechereques Tampoco está tan manchado Pero tampoco está vara Cuarta posición El de lecaro, ¿no? El de lecaro Y en la tercera Otro con las mismas características Casi, casi Solo que con 3 pesos menos de diferencia, papi El de Walmart Igual lo encuentras en cualquier lado Sabor chido, güey Clásico Rico Pero tampoco te cagas, güey Sí Y lo puedes encontrar en cualquier panadería, ¿no, profe? Sí, pues de Walmart ¿De Walmartcita? ¿De Walmartcita o abrera, papi? O abrera Y nos vamos a la segunda posición El segundo pan más perrón del mercado ¿Cuál es mi, profe, Hulk? Pues es el de Globo, güey Rico, el más rico Pero igual Está caro, ¿eh? Está caro Pero la taza de bueno, ese perro Y aparte, pues donde yo vivo no hay Globo, güey Sí, no, está lejos La Globo más cercana que tienes, ¿hasta dónde es? Por Metro Constitución No, pues está colgado Sí, por el Domino Sí, está menos accesible, ¿no? Para la bandita, güey Pero está rico, güey La neta, para mí Fue el más rico de todos los que probamos, güey No por un chingo de diferencia, también hay que decirlo Pero está rico, ¿no? El detalle de la mantequilla es el que le da el sabor El saborcito, ¿verdad? Eso sí, lo hace saber muy perrón El azúcar muy chido y todo El precio fue lo único que no nos gustó, mi querido Globo Ahí vesle poniendo más certificado de humildad a tus pancitos, ¿no? 30 baros Se va a la segunda posición Hubiera ganado si tuviera más vara Pero el que ganó El que se llevó todos los premios Todas las palmas Sin pensarlo dos veces Es el pancito de barrio, papi El pan de la señora que estaba vendiendo con su charolita Primer lugar, ¿no? Primer lugar Sabe que en este canal siempre, siempre les apoya Todo lo que tiene certificado de humildad Mientras esté chido Y esta ocasión Este pan estaba muy chido Nos lo dieron a 12 pesitos, güey Todos tenemos una panadería a la mano A la que sabemos que el pan ahí está sabroso Nosotros encontramos este que está muy perrón, güey La cantidad de azúcar exacta Canela Uy, su canelita, ¿verdad? Trae su toque de canela, profe Y además un pan muy fresco, güey Que se ve que ese lo hicieron Lo estaban haciendo hoy como a las 3 y media de la tarde, ¿eh? Sí Así de fresco de sentía 12 pesitos Muy buen pan de muerto, banda Y con todo el certificado de humildad Así que ya se la saben Si ustedes tienen una panadería cerca Independiente Un puestecito El señor de la canasta Que pasa vendiendo su pan allá afuera de su cantón A ese es al que le tienen que comprar Porque pues los otros están más elevados Y la neta no valen tanto la pena, ¿no? Y aparte ya tienen dinero Así es como dice el profe Julga Hay que apoyar a la bandita que está vendiendo sus panes Porque traen buen sabor Y aparte pues te ayudan a tu economía Porque te dan más vara, ¿no? Así es, bandita Hoy ganó En esta comparación De cuál es el mejor pan de muerto del mercado Ganó el de la panadería de barrio 12 pesos Se lleva al primer lugar El último El de la esperanza Este, mira hasta Hasta se me dobló el dedo, güey Mira pinche Duro de a madre Esta chingadera, güey Este lo pones ahí Para que no se vaya a tu carro Si no tiene freno de mano Lo atrancas ahí en la llanta, güey Y te haces el puro paro, güey Ah, yo hasta que la aventaste, güey ¿Algo quieres agregarle aquí A este Pues esta comparación De pancitos de muerto Mi profe Julga Es que ya saben, güey Que consuman lo local Lo del barrio Eso es todo, mi gente ¿Algo que le quieras decir a la bandita? ¿Algo que le quieras agregar? Que se suscriban Ah, güey ¿Y tus redes, papi? Jorge, le cerrarás ¿Tik Tok? Tik Tok Me bajo mi video, güey Ah, sí, Tik Tok, güey Pero también casi ya se estaba enseñando a la chichis Pero piensan que son de mujer, güey Puente Brasier Tik Tok como Jorjito Foods Jorjito Foods, a huevo Ahí está, sigan a Jorjito Foods Sigan aquí al profe Santos Que está detrás de la cámara Arroba el Santos Ahorita es el que le van a tocar todas las obras de paña manoseado Esperanza Y a mí me pueden encontrar en todas las redes como Iztaparrasta Ya se la saben A Guadalajara, Jalisco Y ya está encima todo el tour del Estado de México En la descripción está el link para que compren sus boletitos También nos pueden seguir en Tik Tok Como el Iztaparrasta Yo también ando ahí en el Tik Tok metiéndole, profe Ahí estamos En Facebook estoy como Lalo Y le cerrarás la página personal Nuestra página está como Iztaparrasta Y además tenemos ahí el grupo de los Erasmus Catarinos Donde la bandita comparte sus memes De aquí de los videos sacan los memes Y nosotros después los andamos compartiendo en la página A los que estén más cábulas Suscríbanse Miren, los esperamos aquí A los que les suscriben, bandita Ahí está el botoncito ¿No le pueden? ¡Pum! Suscribir Ahí estamos Ahora sí, toquenme la campana Porque si no me toca la campana No les avisa cuando hay nuevo video Sigan subiendo al contenido exclusivo Y ya saben Lo principal Si hacen esta comparación O todas Cualquiera Ustedes en su vida Siganle echando el certificado de humildad Mi gente Ya se la saben Gracias, profe Jul Por venir hasta acá Con tu vasito de leche Y nosotros vamos a continuarle ya aquí Este Pues con esos pancitos ¿No? A ver que se ve Sí, güey ¿Un cafecito, mis santos, o qué? Sí, güey Ah, bueno Saco Jajaja 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 Gracias.